Bueno, sí, el día de hoy hemos, por un primero, firmado un convenio con el gobierno provincial, uno más, a través del Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Públicas e Institucionales, un convenio para la presencia de la Policía Turística de la provincia, que nos ha acompañado muy bien durante el periodo de verano, que es solamente ratificar lo que ya vienen haciendo, pero generando mayores compromisos de una parte y de otra, no solamente el compromiso del Ministerio del Gobierno Provincial, sino también del municipio, para seguir trabajando en forma conjunta en materia de seguridad, que atañe a todo, y la presencia de la Policía de Turismo, la verdad que justamente mantiene esto, que es Jujuy y El Carmen un destino seguro. También hemos inaugurado nuevos servicios para la comodidad del turista, va a disponer de los servicios de Internet, de Wi-Fi, la presencia de televisores Smart TV, calefactores adecuados y el mejoramiento de las cabañas, es decir, van a encontrar toda la tecnología necesaria y la climatización también necesaria para estos tiempos de vacaciones invernales, y bueno, y la atención y la seguridad que siempre se encuentra acá en nuestra ciudad del Carmen. Sí, ya desde la semana pasada hemos recibido la buena noticia, que las gestiones que hicimos ante Vialidad Nacional, y con la gran colaboración de la ingeniera Mónica Buero, Carmen Selle, que es la directora de Vialidad Nacional, Delegación Jujuy, hemos conseguido este proyecto, que consiste en la repavimentación total, en este caso de cemento, de una esquina tan transitada, y tan vapuleada con los pozos, como es la esquina de Avenida Centenario y Sarmiento, una obra que va a demandar de 30 a 45 días aproximadamente, ya se ha comenzado en el día de ayer, no lo empezamos la semana pasada por cuestiones de la elección, y tratar de incomodar lo menos posible el gran movimiento que hubo el domingo, pero ahora ya ha comenzado la obra de manera sostenida, y le vamos a pedir la paciencia a la comunidad, para que sepa entender los desvíos y las incomodidades que esto ocasiona, pero es en área del progreso, en área del beneficio de todo, y bueno, y vamos a continuar por este camino, ayer también estuvimos, anoche terminaron el sector de electricidad, la iluminación de la Avenida Jorge Cafrón en su totalidad, con modernas luces LED, entre mañana y pasado, para estar comenzando ya lo que es en sí, la pavimentación de la calle Perú del barrio San Juan, y vamos a continuar con distintas acciones que corresponden.